Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Espero que me hayan extrañado, yo los extrañé mucho a todos. Recibí varios mensajes que me decían que qué estaba pasando, que ya no estaba subiendo nada de videos, así que gracias a todos los que me mandaron mensajes. Me da gusto saber que les ayudan estos videos y que los motivan, y me da muchísimo gusto saber que les gustan. Como saben, y les compartí la semana pasada, fui a una convención, fui a unos seminarios, tuve la fortuna de que mi esposo me acompañara. Fue algo muy lindo, yo les comparto que vengo trabajando y estudiando todo el material del señor Bob Proctor. Les voy a compartir un video para que sepan quién es. Ese señor fue uno de los protagonistas del libro y de la película del secreto. Aquellas personas que ya vieron la película del secreto y los que no se los aconsejo que la vean. Es un documental, está muy padre. Esa película en lo particular a mí, en mi vida, me cambió, o sea, me impactó y me encantó todo el contenido y yo seguí estudiando y especialmente hice como un clic especial con este señor que se llama Bob Proctor. Y tengo estudiando todo su material desde el 2010, 2011. Y en lo personal en mi vida me hizo muchos cambios, me ayudó mucho con mis negocios, me ayudó mucho en el trabajo, en la vida personal. Habla acerca de la ley de la atracción. Aquellas personas que saben lo que es o que han leído un poco acerca de la ley de la atracción, de las vibraciones, cómo trabaja el universo, cómo trabaja todo esto. Entonces tuve la oportunidad de ir a ese seminario. Créanme que desde que comencé a estudiar su material siempre quise ir a verlo en persona, pero por una cosa u otra no se me había concedido y finalmente ya pasó. Fue muy maravilloso. A mi esposo le encantó también. Y este señor, todo el trabajo que él hace. Por eso yo les estoy compartiendo el libro de piensa y hágase rico, porque todo lo que él estudia es en base de este libro, que son los 13 principios para hacerte rico, para llegar al éxito monetario. Entonces él hace todo, todo, todo su material en base de este libro. Por eso se los estoy compartiendo con ustedes. Pero una de las cosas, bueno, yo les quisiera estar hablando de todo lo que aprendí. Fue un una semana muy, muy intensa. A mí me encantó, o sea, todo su energía y la forma de ver, de ver las cosas. Me fascinó, pero dos cosas que me gustan los veintes. Y una de las características que habla es de que la mayoría eran buenos para tomar decisión. O sea, si yo decido, yo tomo la decisión de hacer algo, no lo estoy cambiando. Entonces si yo digo que yo voy a comprar una casa, yo he entrado en la paliza y si yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer y yo me voy a figurar cómo lo hago. Entonces muchas de las veces estamos indecisos. Oh, que sí quiero comprar una casa, pero no tengo dinero. O que voy a comprarla, pero cuando bajen. O que voy a hacer eso, pero cuando esto. Entonces el poder de tomar una decisión y decir, ok, si yo quiero esto, yo lo voy a hacer. Es grande y créanme que las cosas suceden. Ahora, esa es la primera cosa. La segunda cosa que desde que llegamos estaba diciendo, escucho muchas personas que dicen quiero comprar una casa. Ese es mi sueño, tener una casa, pero no la voy a comprar hasta que tenga el dinero para comprarla. Y una cosa que me dijo y que yo me quedé pensando ya cuando salimos al descanso, le dije a mi esposo, él dice y que si tú vas a comprar una casa, no te preocupes por el dinero, no pienses del dinero. Si tú quieres comprar una casa, no le hace que no tengas el dinero. Tienes que tomar la decisión, porque si no tomas la decisión de comprar la casa, nunca va a suceder, porque el tiempo perfecto nunca va a estar. Siempre si estás pensando que no hay dinero y que no hay suficiente, nunca lo vas a tener. Entonces mi esposo volteó y se me quedó viendo. Pero de qué estás hablando? Se necesita dinero para comprar la casa. Le dije no. Si tú te acuerdas cuando estábamos buscando y duramos nosotros seis años en planear en que se nos considera comprar el rancho de nuestros sueños. Entonces todo este tiempo estábamos es que no hay dinero, es que no se puede, es que no nos van a dar el préstamo, es que no. Pero llegó el momento. Le dije bueno, vamos a tratar y vamos a tomar la decisión que lo vamos a comprar. No sé cómo va a salir el dinero. Y luego si te acuerdas, no teníamos el dinero, pero lo que sí hicimos que tomamos la decisión, tomamos la decisión de que lo íbamos a comprar. Como yo no sé, por parte de magia sucedió, pero lo íbamos a comprar. Entonces eso que él me estuvo diciendo de tomar decisión y de que si realmente quieren comprar una casa, realmente quieren comprar un negocio, realmente quieren hacer lo que quieran. Si les van a tomar opinión a alguien que sea alguien que ya hizo lo que ustedes quieran hacer, porque muchas veces cometemos el error en pedirles consejos a personas que están en nuestra misma situación o personas que no han hecho lo que queremos hacer. Entonces cómo nos ponemos a pedirle? Es lógica, no? Que porque muchas veces de que dice bueno, es sentido común, pero muchas veces no tenemos el sentido común. Entonces si nos ponemos a analizar y a pensar en decir, ok, si yo quiero comprar una casa y necesito que me guíen, le voy a preguntar a las personas que ya tienen casa para que ellos me digan cómo le hicieron para comprar la casa. Quiero comprar un edificio porque ya me cansé de estar rentando. Le voy a preguntar a las personas que ya saben cómo le hicieron para comprar este edificio. Y una de las cosas más importantes es aferrarse a lo que quieren. Muchas de las veces tenemos la meta de decir yo quiero la casa para este año. Tal vez no suceda y nos nosotros mismos nos nos desilusionamos y ya no lo hacemos. Entonces si realmente quieren algo es que se aferren a eso. No necesitan dinero, no necesitan lo que necesitan es tomar una decisión en de que lo que ustedes van a hacer, no cambiar la decisión, sino cambiar el plan para hacerlo, porque se toma. Nosotros nos tomamos con muchos obstáculos y cuando no tenemos el primer obstáculo, oh no, ya ves, no funcionó, no tenía y no se pudo y no esto. Entonces la perseverancia es muy importante. Entonces si realmente quieren algo es tomar la decisión. Yo lo quiero, yo lo voy a hacer. Y si hay obstáculos es cambiar el plan, no cambiar la meta, porque si están cambiando la meta, entonces realmente no saben lo que quieren. Y una de las cosas que es impactante es decir qué es lo que quieres. O es que quiero más dinero, o es que quiero... No, es realmente ponerte a pensar y imaginarte qué es realmente lo que quieres. ¿Quieres más dinero? Te dan un dólar y pues ya eso es más dinero, ¿no? De lo que tenías antes. Entonces sean claros en lo que quieren. Piensen y tómense el tiempo en pensar qué realmente qué es lo que yo quiero, cómo me veo, cómo veo esa casa, cómo veo ese trabajo, cómo veo ese negocio. Aferrense a eso que quieren y sus emociones tienen que aferrarse. Es de que si tú cierras los ojos y tú piensas en esa casa maravillosa, mi esposo y yo hacemos eso todo el tiempo. Y a la noche nos sentábamos y estábamos platicando y luego yo le decía, oye, en el rancho vas a tener esto y vamos a hacer eso, vas a tener eso. No teníamos ni, o sea, no teníamos ni la oferta, nada. Nada más nos agarramos y hasta con mis amistades más cercanas, ustedes saben quién son, platicábamos, oh, sí, vamos a hacer fiestas, y vamos a hacer este, vamos a hacer otro. O sea, no teníamos nada, más sin embargo, platicábamos con las personas que nos apoyaban y nos escuchaban, no con las personas que nos criticaban y decían, a ver, pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, nos escuchaban y nosotros nos sentíamos a gusto de estar platicando ese sueño que teníamos y entre nosotros dos platicábamos, soñamos. El soñar no cuesta nada y si tu esposo no te escucha o tu esposa no te escucha y piensan que no, entonces no les platiquen a ellos, platiquen de tú mismo, dile a tu espejo, sabes que eso es lo que quiero y lo voy a hacer y va a ser así y voy a estar vestido así y la sala va a ser así. Aférrense, cambien de plan, pero no de meta. Si el plan que están trabajando no les funciona, entonces cambien la meta, pero el plan no. Así que les comparto eso, me gustaría compartirles mucho más, pero les voy a estar compartiendo más en los siguientes días. Como les digo, estoy bendecida de tanto trabajo. Llegué y tenía un montón de proyectos que terminar. Muchas citas, gracias a Dios, con todos mis clientes. Entonces, por eso no había tenido tiempo de hacerles este video. Espero les guste, mándenme sus comentarios, mándenme sus ideas y espero que tengan una linda noche y vamos a tomar decisión. ¿Ok? Cuídense. Bye.